Exactamente Exactamente, adelante Poncho Fíjate que ahorita que estoy viendo el bracket Y que estoy viendo las personas que están llegando A las últimas instancias de este torneo De lo que me doy cuenta Es que la gran mayoría de ellos Son originalmente jugadores de KOF Y lo que sucedió aquí Me atrevo a decir Que es que metieron su navajita A una maceta La abonaron y la cuidaron Y creció en un sable Esa es la única explicación que yo tengo Pues puede ser Pero bueno Según mi abuelita cuando haces eso Es para que no llueva Ya clava un cuchillo en la tierra Y ya no hay bronca Pero pues si Sembraron su Ahora si que pusieron el mango O pusieron que Un corta uñas y ya salió Un navajón loco Un sable Pero muy bien Muy bien por toda esa banda Tanto Por la gente que está En donde está Y pues la gente Que ayudó a estos jugadores A subir su nivel A tal grado de A tal grado de dejar fuera A los favoritos Por mucho tiempo Y aquí vemos Duelo internacional Estados Unidos Contra Costa Rica Y tenemos a tu gallo Kochori Con Galford Contra Guzman Que está utilizando A Yasha Yasha Maru Te digo que es De las pocas personas Que Realmente Llega lejos En los torneos Es constante Y según lo que yo sé Y si no me dejarás Mentir Poncho Es Fiel a Yasha Maru O sea Antes de que Antes de que tuviera Tiene su Pocket Shizumaru Pero Casi siempre Te juega con Yasha Maru Antes de que lo arreglaran Y Justin Sacara un video No pero si Guzman Es uno de los jugadores Más fuertes Diría yo Del La parte Norte De Estados Unidos Este Me atrevería a decir Que es de Nueva York No estoy completamente seguro Pero en Lunar Bout Tuvo un muy buen resultado En Running Runway Comúnmente También llega Pues por lo menos A top 16 Y por ahí Se aventaron Un muy buen match El con Gorro También otro jugador De West Coast Bastante bueno Yoshitora El único Yoshitora Que creo O sea A riesgo de equivocarme Creo que es el que Mejor juega El personaje La verdad No he No he podido Me ha tocado jugar Contra Gorro Y no he podido Encontrar a alguien Que tenga tanto Conocimiento con ese Personaje Como lo tiene él Y mientras tanto Vemos aquí que Guzman se ha llevado El primer round Y está muy parejo Podría parecer Que no Pero Como les comentaba Cualquier cosa Es No No es ventaja segura Miren Ahí parecía que Guzman tenía La ventaja Y con nada Galford Ahora está a punto De ganar Y otra vez Con un overhead Ahora Y así Y es Va y viene Va y viene Entonces Vamos empatados Y esto Se nota que va a ser Una reta Que la vamos a ver Hasta lo último De lo último Y además También otro dato Es que Guzman Pues digo Como su apellido También lo Lo deja ver Es latino Él es originalmente De Puerto Rico Y es uno De los mejores Si no es que el mejor Ya es Amaru Kevis Ahí le ganó la desesperación De Sinaloa Porque Si no lo hubieras Asociado con Con otro Guzman Sí, exacto La desesperancia Como dice Maki Le ganó Se le Subieron las hormigas Se le alborotó Y Pues bueno Que Que jugador A nivel competitivo No sabe Digamos Reconocer eso Todos 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 los jugadores A nivel competitivo Del juego Que me digas Saben reconocer Cuando El rival Empieza a desesperarse Se Se ve Se siente Ahí es Así es Y se tiene que aprovechar Y lo aprovechó muy bien Kochori Porque a pesar de que Se le vio un poco complicado Los primeros rounds Terminó con un round Convincente Aprovechando todos los errores E intentos de aproximación Desesperada De Guzmán Y se lleva El primer match Tú Gallo Ramer Galford Y Poppy Ahí está La pura vida Costa Rica Mis hermanos Aquí Si Si gana Si gana Si gana Kochori Yo Pues Me compro De volada La El jersey Del Zapriza Eh Y Pues con él Hasta la muerte Lo siento Este Giro Pero Pues aquí Te están Ay Poppy Mira nada más Te están Pues te están ganando El Se está ganando Más bien mi corazón El buen Kochori Con ese Galford Que Al principio Del juego Se veía mucho Y cada vez Se ve menos Y menos Uy Excelente Confirmación De combo Por parte De Guzmán Excelente Supo que podía Conbear ahí Algo interesante Si Yo quería comentar En el match pasado De hecho Yo no lo sentí Mucho Desesperación De hecho Hay algo Que en Twitter Estamos llamando El Guzmán Que es Tan pronto Cargas Rage Te lanzas Si ¿Por qué? Porque mucha gente Tan pronto Te ve hacer Rage Haces Backlash Y eso Lo puedes ver En repeticiones De los lobbies Que abrimos En la noche Ya los lobbies Degenerados Que también se hicieron Bastante Bastante Como se dice Conocidos Ahí en nuestra Comunidad En Twitter Tan pronto Cargas Rage Aviéntate Porque normalmente Van a hacerte Backlash Entonces Lo que hizo Guzmán Fue Su movimiento Su movimiento Oficial El Guzmán Nada más que Pues no entró Y ahí lo vemos Que se lleva El segundo match Y decían Que Que estaba Muy simple La mecánica No chavos En su simpleza Radica La complejidad De De todo este pedo Ya el buen Punch Nos explicó Y nos dijo Esa es la Guzmán Esa es Por esto Y por esto Es lo bonito De estos juegos Y dicen No es que no hay Mix up Si no hay No hay combos No hay No hay combos No hay atrás Adelante Arriba Abajo Comangrap Todo No 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 De Todo 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 Así Nos pongamos A jugar Canicas A nivel Competitivo Va a ir Saliendo Tex Si o si Si exactamente Por simple que parezca el juego Pues realmente no lo es Quiero aprovechar ahorita esta pequeña pausa Para mandarle saludos A mis cuates De De Monterrey Este A mi equipo CW Todos que están viendo el stream A Migra Quien sea victoria Extraño Migra Mucho Espero que estén disfrutando el stream Y saludos allá a la banda de Monterrey Que siempre se ha portado Se ha portado bien con nosotros En los torneos Y vemos que hubo cambio de personaje ¿Eh? Aquí tu ¿Por qué? ¿Por qué me regresas al Day One? Donde todo el mundo escogía a Yoshitura A mi se me hace un poquito difícil el match Digo para Porque Como te digo Acaba de jugar Guzmán Con el mejor En mi opinión El mejor Yoshitura Que De Norteamérica Entonces pues vamos a ver A ver que sucede Digo A final del día Cada persona usa De manera diferente A los personajes Pero mis respetos para Gorro Si Eso es un Es un match En el cual va a estar 100% familiarizado Entonces No lo va a agarrar por sorpresa Y Guzmán va A saber que hacer En ciertas situaciones Que tal vez Incluso El mismo Kochori No tendría Experiencia Porque la verdad Es que jamás Lo había visto Usando a Yoshitura Si sabía que usaba A Galford Y tenía un Shizumaru También Sogetsu por ahí Pero jamás Lo había visto Con Yoshitura Y así como Sigo hablando Las cosas van De ida y vuelta Y aquí viene El super Chipeado Bien ahí Bien ahí Te dejo Ramel Bueno tenemos Ahí a Guzmán Llevándose el primer Match El primer round Perdón Y vamos a ver Cómo termina Este es match point Ya para Guzmán Así es Así es Y Espero que mi Pronóstico sea bueno Y Kochori Logre sacar Otro round Para irnos A lo último De lo último Estaría Genial Porque aparte Nos estaría Cerrando La bocota Diciéndoles Cómo que no Iba a cambiar Terminante Uy Muy muy Buena La Y Todo Todo La secuencia Y va bien Así es Uy Excelente Castigo Excelente Castigo Se pasó El lanza Muy preparado Guzmán Muy muy Pues familiarizado Con 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 el Matchup Y como bien lo dijo Poncho Acabas de jugar Bueno Acaba de jugar Contra el mejor Yoshitora Probablemente De Estados Unidos Y pues Viene encanchado Viene con el match En la cabeza ¿No?